para este proyecto voy a necesitar dos rectángulos de madera del tamaño que ustedes quieran pintura acrílica, pegamento universal, chinches, cuatro circulitos con un triangulito cortado una tira, estos dos pueden ser en polar o la tela que ustedes quieran pueden ser también goma eva y si tienen estampillas mucho mejor y si no, recortan figuras de cualquier revista lo primero que vamos a hacer es, tienen que ser dos partes iguales o lo más iguales que se pueda para formar la valija y vamos a pegar entre ellas, vamos a poner pegamento, vamos a pegar una vez que esté seco voy a proceder a pintarlo por toda su superficie una vez pintada y pegada, simplemente le vamos a agarrar la tira que va a ser de manija y le vamos a poner unas tachuelitas para decorar acá vamos a ver, vamos a poner una en una punta ahí, y la otra en la otra punta hay que presionar con fuerza y listo, ahí tenemos la manija de la valija ahora, vamos a poner en las puntas se acuerdan que habíamos cortado con forma de pacman y vamos a pegar acá en las esquinas las cuatro las cuatro este punteras vamos a hacer la última esquina para que vean cómo se hace cuando ustedes quieran cortar para saber cómo se corta, hacen un círculo lo apoyan y todo esto que sobra toda esta parte que sobra la cortan en triangulito si entonces, vamos a poner pegamento ahí simplemente apoyamos y juntamos las puntas acá sostenemos un ratito para que pegue bien y listo si, acá ahí está bien juntas las puntas y ya queda nuestra puntera miren de bonita hasta el momento y ahora simplemente vamos a agregar algunos como les dije si tienen este ahí está cuando va de viaje si tienen estampillas mucho mejor y si no las pueden imprimir también y bueno yo acá agregue algunas imágenes que tenía de revistas para simular que va viajando por distintas partes del mundo ahí ahí está acá y la última del otro lado también les voy a poner algunas ahí está miren de bonita que queda ahí una maleta que puede usarse para una Barbie o para una pequeña muñeca salvo que la haga mucho más grande y la utilicen para otro tipo de muñequita bueno espero que les haya gustado que la realicen y comenten nos vemos no se olviden de suscribirse a mi canal haciendo click en donde dice suscribirse o de poner me gusta en el botón me gusta nos vemos